Bueno, la situación real, la real, no la que nos dicen que es la real de empleo en España, no podemos decir que es buena, es mala. Tenemos 115.000 trabajadores todavía en ERTE. Lo malo de ese número de 115.000 trabajadores en ERTE es que su gran mayoría, por no decir todos, realmente son trabajadores fantasma, quiere decir, pertenecen a sectores que no se van a recuperar o a sectores que no van a volver a abrir, que simplemente están ya, digamos, en las coletazos de los ERTE y aprovechando la situación o para no cerrar o para alargar la vida útil de los trabajadores para que sus cotizaciones se alarguen lo más posible a la hora de cobrar el desempleo. Tenemos, según nuestro barómetro, además, un 7% de parados de autónomos en cese de actividad. Tenemos más cifra de la que da el gobierno. Nosotros tenemos cerca de 230.000 autónomos, porque hay que tener en cuenta que el gobierno solamente nos da las cifras de cese de actividad de aquellos que cobran, pero hay muchos miles que están parados, que no tienen negocio y que no están cobrando.